Hemos compartido aquí en Primeras Noticias, en muchos países, manifestaciones y congregaciones de distintos grupos de judíos y de israelíes en partes del mundo, lógicamente reclamando contra Hamas. Pero bueno, la gente de Hamas también está pidiendo que la gente y que los palestinos salgan en distintas partes del mundo, Brian. Sí, no solamente los palestinos, Cecilio, sino que todo el mundo musulmán salga indistintamente del territorio en el cual se encuentre. Por una, dice este líder terrorista, por una cuestión moral a apoyar y solidarizarse con el pueblo palestino en medio de la guerra que están librando frente a Israel, luego de haber invadido y llevando adelante también en consecuencia una matanza realmente terrible contra el pueblo judío que vive en Israel y también contra centenares de víctimas provenientes de todas partes del mundo con gran cantidad y diversidad de credos y de razas que incluso ni siquiera nada tenían que ver con la religión judía o con la situación israelí, tampoco justificando de ninguna manera lo que pudieron haber hecho contra ese origen étnico o religioso. Sin embargo, ahora lo que pide es que particularmente en regiones como las de Egipto, en Jordania, entre otros países que justamente son habitados por mayoría de población musulmana, estos tengan que salir no solamente a manifestarse en las calles a favor de Palestina y en contra de Israel, sino también llevar adelante las máximas medidas concretas que puedan en favor y en beneficio de la lucha del grupo terrorista Hamas. Brian, ¿no pensás que se pueden llegar a generar algunos focos de violencia una vez que estén identificados estos sitios a donde se lleven adelante las manifestaciones y las protestas o el apoyo? Sí, lo que ocurre, Cecilio, es que sería raro que donde se lleven esas manifestaciones, pongámoslo en un ejemplo hipotético, un cacerolazo o una manifestación, un banderazo de musulmanes en una ciudad alejada de Israel manifestándose a favor de Palestina. Sería raro encontrar en esos países minorías, en esos casos como las judías o las católicas o la que sea, que se manifieste en contra de esa manifestación. Digo, habría que animarse a semejante situación teniendo en cuenta cuáles podrían ser las represalias, no solamente de los manifestantes en sí, sino de las propias autoridades políticas, militares y policiales de esos países. Por eso digo que es difícil pensar en un enfrentamiento por un choque de ideologías. No hay representación prácticamente fuerte de la otra parte. Brian, vamos a compartir imágenes en vivo de Gaza a esta hora. En este momento recordemos que fue una noche, fue una madrugada muy difícil, hubo muchos ataques de Israel. Acá estamos viendo en vivo, aquí en Canal 26, recién escuchábamos al líder de Hamas que pidió que los vecinos se unan en la lucha contra Israel, que el mundo musulmán en realidad se una, y estamos viendo imágenes de Gaza, Brian. A esta hora... Sí, Cecilio, estoy chequeando algunas informaciones, pero dan cuenta principalmente de que ha redoblado Israel los ataques en esta región en la última noche, justamente intentando alcanzar los objetivos que tiene allí. Porque además lo que ocurre muchas veces, y en esto trabajamos mucho en mencionarlo, el pueblo palestino en general, los civiles, en muchos casos no tienen nada que ver con la actitud radical que han tomado los terroristas del Hamas, y son quienes viven en los edificios que estamos viendo en pantalla, mientras los terroristas en realidad operan en modo subterráneo y no son ni siquiera alcanzados por estos ataques que se llevan adelante. Por eso, muchos analistas, los que mencionan es, si realmente el ejército israelí quiere ir por cada uno de los terroristas de Hamas, no va a alcanzar con ataques aéreos sobre, por ejemplo, la franja de Gaza, sino que van a tener que infiltrarse in situ, con tropas de infantería, para poder alcanzar a cada uno de estos, y además también para eventualmente no generar mayor cantidad de víctimas fatales, inocentes, respecto a las que ya existen, más allá de que la matanza de cualquier persona tenga que ser condenada. Uno prevé, porque ya lo han dicho las propias autoridades israelíes, que van a ir hasta las últimas consecuencias, y que van a realizar los ataques más grandes de la historia, que incluso los integrantes del Hamas no esperaban, dijeron los israelíes, en represalia a lo que ocurrió el último fin de semana. En las últimas horas ha trascendido que han atacado una universidad, una universidad en la franja de Gaza, y también desde Israel dicen que han asesinado al cerebro financiero de Hamas. Nahuel. Sí, simplemente repasar los últimos dichos del primer ministro de Israel, de Benjamín Netanyahu, dijo, estamos en medio de la campaña, pero esto es sólo el principio, que andaremos con la fuerza, con mucha fuerza. Y en ese sentido también repasar los dichos entre Joe Biden, el presidente estadounidense, y Netanyahu, una comunicación telefónica que tuvieron ayer, donde acordaron que Estados Unidos le va a brindar armamento, protección política y desde ya todo el apoyo en términos institucionales, para una guerra que, según dijo el propio primer ministro, recién comienza. Estamos en vivo, imágenes exclusivas de Canal 26, en la franja de Gaza, sobre el lado izquierdo de tu pantalla, es lo que está sucediendo ahora. Así está Gaza, fíjense, no hay gente circulando por las calles. Ahí vemos humo, ¿no?, que está saliendo de algunos edificios. Uno infiere que han recibido recientemente un ataque, y por el otro lado, al costado derecho de sus pantallas, vemos, nada, lo que ha quedado en otras zonas de la franja de Gaza, destrucción total, sí, Brian. Lo que me parece relevante contar, complementando esto que estás mencionando, y sobre la hipótesis de cómo va a continuar todo esto, son factos que tenemos hasta ahora en esa línea. Por ejemplo, 300.000 soldados israelíes ya han sido desplazados y movilizados hacia la frontera de lo que estamos viendo, la franja de Gaza. Es decir, ¿qué van a hacer esos soldados a partir de ahora en esa zona? ¿Van a quedarse para contener una eventual contraofensiva de Hamas? ¿Van a ingresar a la franja de Gaza? ¿Van a simplemente realizar tareas de apoyo humanitario en la zona sur de Israel, que fue la más afectada con escenarios como lo que estamos viendo a la derecha? Ahora, bueno, es difícil imaginar que se van a quedar de brazos cruzados del lado israelí después de las declaraciones que venimos mencionando, y también esto que contaba recién Nahuel, el apoyo occidental con Estados Unidos a la cabeza de contribuir con apoyo militar para que Israel pueda cumplir sus objetivos. Gracias. Vemos en la imagen en vivo la franja de Gaza totalmente desolada, lógicamente ante los ataques permanentes, nada, lógicamente todos deben estar en refugios, no hay nadie en la calle, insisto, imágenes en vivo desde la franja de Gaza exclusiva de Canal 26. Continuamos.